El secretario de gobierno asignado de Tuluá, Javier Muñoz, hizo un llamado urgente a los padres de familia para que en las dos noches de las velitas eviten el uso de pólvora, sobre todo por parte de los menores de edad. La noche de las velitas es una fecha tradicional en la que la pólvora abunda en las calles y se incrementa el número de quemados. Por este motivo, desde la administración municipal se hace un llamado para frenar las cifras de lesionados por pólvora en Tuluá. Hoy el día de las velitas es pasar en paz con la familia. Recomendación para los padres, no permitir que sus hijos menores manipulen pólvora o algún elemento explosivo que pueda generar unos daños, que puede ser no solo a lo físico que puede generar en un niño, sino también las sanciones de tipo administrativo y penal que puede haber sin curso un padre de familia que no tenga cuidado con esto. Se recuerda a la ciudadanía tuluña que el decreto que prohíbe el uso de pólvora está vigente. El decreto 622 que fue expedido por la alcaldía municipal, el cual prohíbe la comercialización y tenencia de este tipo de elementos. Con respecto a esto, ¿habrá operativos todas las noches? Todas las noches, la Policía Nacional en conjunto con Infancia y Adolescencia y la misma Unidad Operativa de Espacio Público están haciendo constantes patrullajes y decomisos, si es del caso, de este tipo de elementos que no tiene autorización alguna. También se recuerda la recompensa a las autoridades para quienes denuncian la venta ilegal de pólvora. De hecho, se pueden comunicar con la Policía Nacional, el comando de la Policía de Abostación Tuluá, informar estos lugares porque con eso no solo ponemos fuera de circulación estos elementos que pueden ser lesivos para la salud de los menores. Las sanciones para los padres de familia pueden acoger incluso la pérdida de la custodia del menor por descuido e irresponsabilidad. Gracias por ver el video.